Hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión, reflexionando la palabra de Dios, esa palabra que nos ilumina, esa palabra que nos llena de vida. Y hoy celebramos, hermanos y hermanas, en el calendario litúrgico a Santa Rosa de Lima. Es la primera santa canonizada del Nuevo Mundo, Santa Rosa de Lima. Recordemos, hermanos y hermanas, eso que predicamos, que decimos, los santos no son una reliquia del pasado, son una interpelación para el presente. La interpelación para el presente, los santos nos motivan, nos estimulan a vivir en santidad. Y recordemos, hermanos y hermanas, la tarea de la iglesia dominicana, en este siglo XXI, dar a la iglesia universal y a nuestra iglesia pequeña, que peregrina en esta isla, darle, hermanos y hermanas, santidad canónica. Necesitamos hombres y mujeres que vivamos, hermanos y hermanas, con radicalidad. El evangelio de Jesús, la radicalidad es el tejereno fértil, que hace posible que brote el árbol de la santidad. La radicalidad del evangelio, la oración, el amor, la pobreza, la obediencia, la pureza, el servicio. Y hermanos y hermanas, recuerden, o recordemos y vivamos, que nosotros buscamos precisamente el estado de santidad. El estado de santidad, una experiencia mística de la filiación divina, el despertar la iluminación, que es un nivel de conciencia, o sea, la certeza de que somos hijos de Dios. Así como tengo la certeza de que soy fray José, la certeza de que soy un ser humano, la certeza de que soy un hombre y la certeza de que existo, tener la certeza y la conciencia de que soy hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos y hermanas, debemos pedir la conciencia de que soy un esclavo. Un esclavo que existe para lavar los pies a los hermanos. Marco 10, 45 El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino a servir y a dar su vida en rescate por los demás. Hermanos y hermanas, el Hijo del Hombre, Jesús, el Verbo de Dios, tiene la conciencia de ser un esclavo, un servidor de sus hermanos, el que lava los pies, que nosotros, juntamente con buscar la conciencia, la certeza de que somos hijos de Dios, también llegar a la certeza de que yo existo en la iglesia, de que yo existo en la humanidad, para lavar los pies a mis hermanos. Y esto evita la soberbia, el orgullo, el deseo de grandeza. Porque nosotros buscamos, hermanos y hermanas, el mayor poder que existe sobre la fara de la tierra, el poder de Dios. Recordemos lo que dice Juan, Aquellos que se adhieren al Verbo, el Verbo de Dios, les da el poder de hacerse hijos de Dios. El poder de hacerse hijos de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos la santidad, busquemos la conciencia filial y busquemos la conciencia de servidores, esclavos, que nos lavamos los pies los unos a los otros, esclavos que existimos para servir a los demás, como Jesús. La Biblia nos ilumina, hoy nos ilumina con Juan 13, Juan 13, el verso 30. Juan 13, 30. Juan 13, 30. Dice, En cuanto tomó Judas el bocado, salió, era de noche. Es un texto, hermanos y hermanas, que ya hemos comentado, sobre todo en el tiempo de cuaresma, en el Viernes Santo. Cuando hablamos de la traición de Judas, la muerte de Jesús, donde Judas estuvo terriblemente implicado. Jesús muere un viernes y alguien intervino con malicia y fue Judas. Entonces, aquí lo que siempre destacamos, hermanos y hermanas, en este texto, En cuanto tomó Judas el bocado, salió, era de noche. Destacamos, hermanos y hermanas, era de noche. Juan, gran teólogo. Gran teólogo Juan, no se refiere tanto a la noche física y no a la noche espiritual de San Juan de la Cruz. Se trata, hermanos y hermanas, de un hombre que ha vendido su alma al diablo. Un hombre entenebrecido por la perversidad humana. Un hombre que el pecado ha hecho de él, un ser tenebroso, un ser de la tiniebla. Era de noche. El alma de Judas se ha oscurecido. No hay luz. No hay luz. No hay luz. Entonces, hermanos y hermanas, aquí la noche, la oscuridad como ausencia de luz. ¿Cuántos hombres y mujeres viven en esta situación de Judas? Su existencia es una existencia oscura. No ilumina. Una existencia donde domina el espíritu de la tiniebla. De la maldad. De la oscuridad. No se ve. Esta noche. Hermanos y hermanas, salgamos de esa situación de oscuridad. Hermanos y hermanas, salgamos de ese estado de tiniebla. Tenemos la oportunidad de salir con un acto de arrepentimiento. Recordemos que lo peor que le puede pasar, suceder a un ser humano, es morir en una situación de pecado. Es morir en una situación de tiniebla. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Morir en un estado de pecado. Morir en una situación de oscuridad. ¿Cuántos hombres y mujeres viven en esta situación de oscuridad? El pecado, la mentira, el odio, la maldad, el crimen, la muerte. El pecado, la mentira, el crimen, la venganza, la violencia, la mentira. La mentira, el engaño, el fraude, la lujuria, la embriaguez. Era de noche. Era de noche. El diablo se introdujo en el corazón de Judas. Era de noche. Salgamos de ese estado de tiniebla. Y demos el salto a la luz. Que soy la luz del mundo. Y ha venido para iluminarnos. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. Concédenos el don del Espíritu Santo. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Concédenos el don del Espíritu Santo. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día podamos pensar. Hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 de la palabra los efectos de la palabra sobre todo los efectos positivos que hay uno negativo el primero que comentamos Juan 15.3 el efecto de la limpieza ustedes están limpios ustedes están limpios María nació sin pecado hermanos y hermanas María nació sin pecado ella no necesitaba ser limpiada del pecado porque nació sin pecado entonces el efecto de la limpieza digamos que no se cumple en ella porque ella nunca se insució nació limpia sin pecado original y se mantuvo hermanos y hermanas en ese estado de inocencia si se cumple en ella por ejemplo el efecto resiliente de una manera realmente sublime se cumplió esto en ella la resiliencia esa capacidad de superar situaciones adversas superar situaciones adversas y donde más se cumple María el efecto resiliente hermanos y hermanas es sobre todo en la pasión María está de pie fuerte sólida el efecto resiliente que lo encontramos en el evangelio en el sermón del monte Mateo 7 del 24 al 27 el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es un hombre sabio que edificó su casa sobre roca San María se cumple perfectísimamente el efecto resiliente cuando se abalanza sobre ella el dolor la tormenta de la pasión de su hijo pasión que es la máxima expresión de amor de Dios a la humanidad y podemos decir como la máxima expresión de la perversidad humana hermanos y hermanas la humanidad que mata a Dios como hermosamente comentaba San Juan Pablo II hablando de la pasión en la pasión la humanidad juzga a Dios considera a Dios culpable y le da la pena capital la muerte que paradoja en la historia de Dios con la humanidad que la humanidad juzga a Dios lo considera culpable y lo condena a muerte pero Dios triunfa con el amor entonces María se cumple este efecto resiliente de efecto resiliente ya se mantiene firme firme de pie femenilmente de pie en el momento más dramático de su existencia humana en el momento más dramático de su discipulado en el momento más dramático de su fe la muerte de su hijo que ella siguió paso a paso María intercede por nosotros para que también nosotros que somos tus hijos e hijas en los momentos difíciles en la muerte de un ser querido hay personas que han perdido su fe ante la muerte de un ser querido una mamá que pierde a su hijo una esposa que pierde a su esposo después de rogarle a Dios dame la salud donde está Dios mío porque no me escuchaste porque no me escuchaste en este momento que que la fe no se tambalee que sigamos creyendo en Dios aunque la evidencia de muerte es lo contrario el hijo ha muerto donde está Dios pero yo sigo creyendo en la muerte del hijo yo sigo creyendo en el Dios de la vida cuando puede tambalearse la fe un colapso del matrimonio un colapso financiero la traición de un amigo la traición del pastor de un sacerdote íntimo que ha cometido un escándalo María que mi fe no tambalee que yo siga el efecto resiliente se cumple perfectísimamente María el efecto de la inhabitación Juan 14 23 hermanos hermanas nadie en este mundo ha llegado a ser tan tan recetáculo de la de la santísima eternidad como María en la 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 escena de la de la anunciación el Espíritu Santo desciende sobre ella el Padre conversa con ella a través del ángel y ella queda embarazada la experiencia la experiencia mística de la inhabitación más profunda se dio en esta mujer como la la llamamos a ella ella es la hija del Padre la esposa del Espíritu Santo y la madre de Dios Jesús es Dios ella es su mamá ella es madre de Dios título teológico el efecto de la inhabitación dice Jesús que me ama guardará mi palabra mi Padre lo amará vendremos a él y haremos morada en él ningún ser humano ningún ángel es tan morada de Dios como María Santísima el tabernáculo el arca de la alianza donde habita Dios uno y uno y el efecto de la libertad que se mantiene en mi palabra será conocerá la verdad y será libre María la mujer totalmente libre sobre todo libre de pecado libre la palabra de Dios nos da la libertad y por eso hablamos la libertad de los hijos de Dios no tener miedo confianza no tener miedo a los poderosos confianza no tener miedo a que nos quiten la vida confianza aunque tiembra la tierra y los montes se deplomen en el mar yo confío en Dios hermanos hermanas que María Santísima interceda por nosotros que la palabra de Dios nos ilumine cada día más y que aprendamos de María Santísima a vivir a vivir la dicha más bien dichosos aquellos dice Jesús que como mi madre escuchan la palabra la palabra de Dios y la ponen en práctica aquí está la grandeza de María hermanos hermanas en la obediencia a la palabra de Dios y esta obediencia la hizo santa esta obediencia el ser el ser que más ha sido habitado por el misterio de Dios unicrino el ser más libre sobre la faz de la tierra la nueva Eva la que nunca ofendió a su creador la que nunca manchó su vestido María Santísima Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío que el Señor Dios les bendiga y les guarde y les muestre su rostro tenga piedad y misericordia de ustedes les mire benignamente y les conceda la paz el Dios que bendijo a las santas mujeres Sara Rebeca Raquel y las obras de sus manos y el Dios que bendijo Abraham a Isaías a Jacob y las obras de sus manos nunca parte de ustedes su bendición paterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabajo proyectos y permanezca para siempre Amén paz y bien hermanos y hermanas Amén ¡Gracias!